Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie sonoridad Y después no quiero que digan que di la rumba y no lo inquité Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que aquí estoy yo Con Robertito y su apolo te canto yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Ven para que baile mi guaguangó Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo hacer Díselo a ellos que aquí estoy yo 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 Ven para que baile mi guaguangó Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Te diste que quedaría pero que me 장son mio No puede nacer Díselo a ellos que aquí estoy yo Y te juro por mi madre que ahora me siento mejor Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Saquate un tiempo para que aprecies o no olvide Díselo a ellos que aquí estoy yo Tanto tiempo disfrutaste mi cantario Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora si vengo de frente te digo yo